La vecina Mireya Nibar desde Huacara, en el estado de Carabobo, es legal tomar decisiones en asamblea sin contar con la asistencia del 50% más uno. No, se pueden aprobar decisiones con 30 propietarios cuando la comunidad es 390. ¿Qué responde? No, no se puede tomar una decisión con una minoría tan abismal en una comunidad. La ley de propiedad horizontal regula muy bien el tema de la toma de decisiones. Hay dos artículos que les voy a recomendar, el 24 que habla de las asambleas y el 23 de la carta consulta. Fíjense lo que dice el último párrafo del artículo 24. Si a la asamblea, o sea, ellos convocan a una asamblea, no concurriere un número de propietarios suficiente como para tomar el acuerdo correspondiente, se procederá a realizar una nueva consulta por los medios indicados en el artículo anterior y la decisión se tomará por la mayoría establecida en el primera parte del mismo. Cuando él habla del artículo anterior se refiere al artículo 23, el que estábamos leyendo es el 24. ¿De qué trata el artículo 23? De la carta consulta, o sea, vecina. Esas 390 personas tienen que ser consultadas vía carta consulta. Eso quiere decir que pueden imprimir los formularios y pueden ir a pedir las firmas de los vecinos puerta a puerta o también pueden utilizar los correos electrónicos certificados por los vecinos. O sea, que tienen un mecanismo para tomar decisión en donde la comunidad en general tiene que participar. De estas 30 personas que asistieron con la mejor voluntad, con las ganas de sacar adelante la comunidad, no pueden tomar una decisión por parte, sustituyendo a los 390 vecinos. No se puede hacer. Aunque, bueno, a veces nos queda ese sin sabor de haber ido a la asamblea, los demás vecinos no vinieron, quién sabe las razones. Pero la ley nos da ese mecanismo que es cómodo, es sencillo o ancho y es muy económico para tomar decisiones. La carta consulta en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¡Gracias! ¡Gracias!